Música Ya teníamos un tiempo trabajando en algunas rolas nuevas Hubo cerca de 35 canciones para escoger estas 10 El primer sencillo es Sin Respuesta Música El punto en donde coincidimos hacer un disco aprendido y conciso Y empezó a agarrar ahí forma Entonces por eso la temática creo que es bien variada Con emociones muy claras y muy concisas Música Música Somos una banda y por lo mismo que hemos tenido la capacidad de resolver las cosas Y de ponernos de acuerdo Tiene mucho que ver en que sigamos juntos y haciendo música Y siempre de alguna manera hay una armonía y siempre una empatía Creo que desde tal vez 2006 que estábamos tracando toda superficie No me sentía con una manera tan nueva de ver la grabación Música 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 Música